hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno empezamos hoy la segunda temporada de estos vídeo tutoriales de dinámica de coches de inercia son aplicables a muchas otras modalidades de deportes de inercia y también en muchas ocasiones al automovilismo lo primero daros gracias porque he recibido un montón de mensajes muy cariñosos pues los comentarios en los vídeos en youtube por las redes sociales de gente bueno porque le están resultando útiles y la verdad es que esto siempre es un ánimo para seguir porque al final lo importante es que todos aprendamos que hagamos unos proyectos bonitos nos lo pasemos bien y nos veamos en las carreras en veranito como comentamos ahora vamos a empezar con el bloque de dirección luego tendremos unos capítulos dedicados a todo lo que es la frenada y ya pasaremos a lo que es el chasis el diseño del chasis no sé si nos dará tiempo para esta temporada luego nos queda pendiente lo que es la ergonomía o sea la posición y la comodidad del piloto todos los capítulos de seguridad y los capítulos de aerodinámica así que nada empezamos ya con los capítulos de dirección básicamente existen tres familias de sistemas de dirección para vehículos terrestres vehículos que van por una por una carretera de asfalto el primero de ellos es el más evidente es la dirección podríamos llamarla por por giro de la rueda tú tienes un coche la dirección típica de un coche la rueda más o menos vertical pues gira alrededor de un eje más o menos vertical y tú lo que haces es cuando quieres tomar una curva la desvías de la directriz de la dirección que está siguiendo el coche y le das un ángulo respecto a esta dirección lo que llamamos el ángulo de deriva que vimos en los capítulos de neumáticos es importante si no lo has visto que le eches un vistazo este ángulo de deriva lo que hace es ir girando la trayectoria del vehículo muchos vehículos terrestres giran así aparte de los coches las buitiveras pues giran así un cuad que tenga un manillar lo que hace es girar las ruedas delanteras gira si un monopatín un skate un longboard un street luge toda la familia incluso los patines tradicionales de cuatro ruedas tú inclinas la tabla pero los ejes lo que hacen es transformar esa inclinación de la tabla en un giro del eje en este caso gira en el eje delantero y el trasero pero básicamente giran igual que si fuera un coche o un carro segunda gran familia de sistemas de dirección todos los vehículos que giran por inclinación en este caso no desviamos la rueda de la trayectoria original sino que inclinamos todo el vehículo te puedes imaginar que son las bicis y las motos básicamente cuando tú vas en moto y quieres girar en realidad en realidad no giras porque tú gires el volante el manillar en este caso lo que haces es inclinar la moto cuando tú inclinas la moto todos estos vehículos tienen una cosa en común que es que tienen el perfil de la rueda redondeado porque porque cuando inclinas la moto la parte interior de la huella del neumático que también vimos en capítulos anteriores en ese punto el radio de la rueda es más pequeño y en la parte exterior de la huella del neumático que está más cerca del plano central de la rueda el radio de la rueda en ese punto es más grande podríamos decir que la rueda en ese momento se comporta como si fuera un un cono un tronco de cono apoyado en una mesa coge un cucurucho de lado ponlo en una mesa y le das una tobita y él empieza a girar solo pues algo parecido hacia una moto algunos diréis pero pero lleva manillar para torcer en realidad en una moto el manillar se utiliza para otras funciones en la primera es agarrarte la segunda es iniciar el giro en una moto cuando tú vas a girar lo no te descuelgas hacia un lado a ver si la moto se inclina lo que haces es muchas veces subconscientemente no te das cuenta contra volanteas giras ligerísimamente en la dirección contraria de tal manera que la moto empieza a caerse y entonces es cuando empieza a torcer y una vez que está iniciado el giro cuando estás en el medio de la curva si tú quieres hacer un ajuste fino es muy complicado subir y bajar la moto continuamente aparte que es muy lento lo que haces es con el manillar haces pequeños ajustes para inclinar más o menos en función de tus necesidades pero si os dais cuenta una moto no puede funcionar con ruedas de coche porque si tiene un perfil cuadrado no la puedes inclinar las motos estas de los niños de plástico de estas de molto parecen motos pero en realidad son coches son carretas no 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 se inclinan en las curvas esa es la gran diferencia entre un sistema y otro de dirección este sistema se utiliza en las motos se utiliza en las bicicletas una gravity bike tuerce así se utiliza por ejemplo en los patines en línea tienen un perfil redondeado y tuercen por inclinación en este caso no tenemos ese manillar para hacer los pequeños ajustes que los hacemos simplemente girando el pie o inclinando o bajando las el ángulo de las botas este sistema por ejemplo se utiliza también en algunas goitiberas algunos coches de inercia de tres ruedas que inclinan las tres ruedas como estas motos que hacen ahora que tienen dos ruedas delanteras e inclinan las tres ruedas este sistema por inclinación es completamente distinto al sistema de dirección tradicional de un coche son dos grandes familias completamente distintas nosotros vamos a ver ahora en estos capítulos el primer bloque de sistemas de dirección y existe un tercer sistema de dirección que igual no es tan evidente y lo piensas un poquito lo sacarás enseguida eso que se llama los sistemas de dirección diferenciales podríamos decir son aquellos que se basan en la diferencia de velocidad entre las ruedas del lado izquierdo y del lado derecho por ejemplo una silla de ruedas una silla ruedas tiene dos ruedas delanteras locas que giran y dos ruedas traseras si tú las giras las dos ruedas traseras la misma velocidad va recto si giras más rápido la rueda derecha que la izquierda la silla gira a la izquierda eso es una dirección diferencial no tiene volante no tiene manillar solamente tuercen así ese sistema puede ser como en unas ruedas acelerando si una acelera más que la otra por ejemplo los tanques las orugas las excavadoras todo ese tipo de vehículos giran así no tienen volante simplemente gira una oruga más rápida que la otra también lo puedes hacer al revés no solamente acelerando sino frenando puedes llevar frenos diferenciales por ejemplo los aviones algunos aviones cuando aterrizan cuando ya están por la pista de aterrizaje giran con frenos diferenciales tienen frenos izquierdos y derechos y si giran frenan más el freno izquierdo el avión gira frenan así por ejemplo los los esqueletón de asfalto los golfos tienen un manillar en la parte delantera y dos frenos en la parte trasera independientes el izquierdo y el derecho si tú frenas solamente con el freno derecho el vehículo gira a la derecha los carioli la categoría c7 europea también frenan así tiene un copiloto que tiene dos frenos uno en cada mano y es como como los trineos de los niños cuando éramos pequeños si frenas con uno pues gira en esa dirección esto es la gran familia de los frenos del sistema de dirección diferencial lo que digo en estos capítulos vamos a ver el primer sistema de dirección el sistema de dirección por por giro de la rueda que es el mayoritario en los vehículos de cuatro ruedas nos vemos el próximo capítulo